¡Oh! ¡Le he ganado! ¡Calla! ¡Calla! Como si levante la mamá, la he volvido a un tío Vale, vale, perdón, perdón Hello Vanessa Squad, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien Y hoy, familias Traemos una súper Surprise ¿Sabéis para quién? Para Nico Le va a encantar Va a flipar y además está Aquí, al otro lado de su puerta, de su habitación Me parece que Nico ¡Fastar protagonista! Acaba de llegar del cole ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hombre, Diego! ¿Qué pasa? Así que como os he comentado Tienes una sorpresa surpresa ¡Uh, uh! Hay que traer los ojos por eso, ¿eh? Si no... A ver qué te parece A ver, a ver Chicos, fijaros Ay, ay, ay A ver, a ver En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Una nueva cama! Menos mal, grande, enorme, gigante No te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba Claro que no, ¿eh? No ¡Uh! La nueva Team Nico ¿Ves? Y tiene sorpresas ¿Qué tal? Mira, la súper sorpresa Espera, espera El colchón, mira Un colchón ¡Blandito! Sí Se adapta, se adapta Se adapta A tu cuerpo, ¿ves? Ahora con lo grandote que estás Ya la hacía falta Pues mira Tienes sorpresa, ¿verdad Vanessa? Tienes súper sorpresa ¡Oh! Mira, ¿ves aquí? Sí Ta-ta-ta-ta Chao ¡Dios! ¿Te gusta? Está guapísimo ¡Dios! Pues, ya sabes Nico Aquí puedes guardar, pues, todas tus cositas ¡Oh! Tu cabeza y todo ¡Sala privada! ¡Wow, chicos! ¡Sala privada! Ya veréis, chicos Se me ha ocurrido una idea ¿Qué se te ocurre? ¿Las mantas? No sé Pues, las casas de bolas Los dibujos Los dibujos Los colores Todo eso ¡Oh! 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 Al día siguiente Chavales, fijaros Esto es la cama Y vais a flipar Con el proyecto que estoy haciendo Mirad, mirad Como veis tengo puestas las luces De mi nueva sala gaming secreta ¡Nunca sabrán que estoy aquí jugando! ¡Je! Es tan fácil como hacer esto Te van a hacer ruido Y luego ponerse así ¡Vale! Vamos a hacer la versión número uno Fijaros Pom, parapam, pam, pam Parapapam, pam ¡Vale! Veis Vale, no hay nadie Chavales, vamos a pillarnos un refresco Y también algo para comer Un plátano ¡Ja ja! Esto va a dar muchísima más energía Ya lo veréis Chicos, sala gaming secreta nivel 1 Voy a proceder a introducir adentro Cierro y continúo desde dentro Vale, chavales, como veis, ya estoy adentro Y aquí tengo el refresco Y venga, vamos a echarnos unas partiditas al buble buble Start, conjetos, cuidado, chavales Como veis, estoy completamente lleno Bueno, vamos a comernos el plátano Como veis, chavales, no hay mucho espacio Pasemos al nivel 2 Nico, Nico, ¿has visto mi arcade de buble buble? Qué raro, no está aquí Tendría que estar en su sala de gaming ahora Qué raro ¿Eh? ¿No lo oís, chicos? Es la musiquita de buble buble, ¿no? Si, no hay nadie aquí ¿Viene de aquí? ¿Esta cama tenía música? ¿Qué? ¿Con qué montándote una sala de gaming secreta sin avisarme? ¡Oh! Ay, debía de haber sido más silencioso Te he pillado, Nico Tendrás que ser mi esclavo ¡Cama! Papá, 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 papá Hacemos un trato Tú me ayudas a montar la sala de gaming secreta Sí Y luego yo ya te devolveré el favor Esto es un pacto entre gamers Que si no... Venga, va, pacto gamer Te ayudaré a montar una sala secreta brutal aquí abajo Vale Pues venga, vamos Sin que se entere la mamá, obviamente Obviamente Que si se entera Vanessa Nos corta el pescuezo Toma Un plátano Vamos a ver si resbala o no Madre mía, parece que va a llover Ya, es verdad Sí, ¿no? Parece que va a llover ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, ostras, Nico Es el plátano, tío El plátano Es que de verdad, eh Voy a tirarlo, mamá Ahora voy Ay, Dios, Nico Pero ¿cómo dejas el plátano en el suelo? Tú te crees que a lo mejor me podía haber resbalado y todo Imagínate ahí No, que no funciona Que hemos hecho el test ese Sí, el test No te acuerdas Habitación ordenada, limpia y recogida Hicimos el test, chicos No os acordáis Desmintiendo mitos Que por cierto Si queréis, hacemos una segunda parte ya pronto, eh Porque veo que os ha gustado Pues no, el plátano no resbala Normalmente no Bueno, nada Nos vamos Hasta luego Vale Vale Nada de ruido Te cuento Papá Yo me encargo de los snacks Sí Y tú ves a pura tecnología Vale, ten en cuenta que la mamá va a estar merodeando por la casa Y si nos pilla cualquier sospecha Ya sabes que es muy lista Y se dará cuenta Y adiós plan que tenemos ¿Sí o no, chicos? ¿Os parece bien? Yo traeré exactamente lo tecnológico y tú snacks y demás Vale Vale ¿Os parece bien? Somos la roca Vale, ya Vamos A lo mejor tengo que ir a la ciudad y todo, eh Te aviso En coche ¿Cómo? Porque habrá cosas especiales que tengo que traer Ya te avisaré porque De hecho hay una muy importante Que te la voy a traer Pero ya Vale Me acaba de venir a la mente Venga Tú ves preparando todo el resto Vale Muy bien, chicos Para ir bien coordinados Nico y yo necesitaremos de comprarnos pues gadgets Como por ejemplo walkie talkies Y así podemos estar coordinados Lo he dicho Y si vemos que se acerca Vanessa Y si no, pues nada, ¿sabes? No decimos nada Y calladitos Así que Seguidme Que vamos a comprar Un par de walkies Muy brutales Pero antes, chicos No he podido resistirme A pillarle una sorpresita a Nico Que le va a encantar Ya veré Vale, chicos Al final he conseguido Dos cositas interesantes ¿Qué haces aquí, Nico? Cuéntame Informe, informe Sí, que suba arriba Que se me ha caído una cosa Nada, ya subo arriba Dios Unos walkies Walkies Para avisarnos Claro, buena idea Vamos, chicos Es que boles, boles, boles Jóeme de la cama Un momento ¿Y este dibujo, tío? Qué guapo ¿Eh? Sí Uy, cómo mola Es tan giro Esto está subiendo de nivel Vamos a poner los snacks al fondo Sí Y ahora, Nico Toma, ábrelo Vale Nos vamos a probar Tú estás desde dentro Bueno, de la cama Ya desde la sala gaming secreta Y yo estaré afuera Vale Vale Pues están aquí, chavales Vale, mira Mira, te digo cómo va El del teléfono para decirme algo No uses el de la música Porque haremos mucho Haremos mucho la nota Vale Pero con el teléfono yo ya te oiré, ¿vale? Probamos qué tal se oye Hola, corto cambio Vale, chavales Estamos aquí A ver, vamos a hablar con mi padre A ver si se oye Hola, cambio corto Hola, Nico Todo se oye correctamente Corto Ahora, perfecto Todos los cuentos Correctamente, corto Me encanta, Nico Esto Esto no vamos a poder comunicar Sí, esto tengo que haber comprado antes, Nico Para todas nuestras mamás Correcto Voy a ver en qué situación se encuentra la mamá Y te lo comunico Corto Vale, cambio y corto ¿Cómo está la situación? De momento Espera que se acaba de girar Ay Dios ¿En qué sube? Espérate que me está siguiendo No Sube, sube Sube, sube Dí que bien estoy Bueno, no he sido y una arma Sube, te acento por aquí, corto Te vas a subir a las escaleras A chequear qué está pasando Sube, sube Pero no he escuchado la mamá ¿Eres de aquí dentro? Ahí está Ahí está Sube, silencio máximo Silencio máximo Nada de Cambio y corto No hablamos Exacto, no hablamos Silencio Chicos Pero ¿Dónde están? Habrán sido ellos Yo qué sé Ya, ya, ya Yo he estado también aquí Está guapísimo Bueno, venga va La habitación gaming Entrémonos A ver, en el pasillo Todo está limpio Afirmativo La mamá vuelve a estar en el comedor Leyendo Todo limpio Nico, te ha llegado el mensaje Corto Sí, me ha llegado el mensaje Pues avisa leche Que si no estoy aquí en vilo Yo Todo limpio Baja sin problemas No hay ningún problema Dale Sube a la habitación Y espérame ahí Venga Venga, de acuerdo Todo lo puedo Sí, sí, soy yo Abrimos, chicos Buah Ahora hemos estado puntito, eh De liarla Fuah Bueno, ahora sí que sí Vamos a montar La ultra chetada Ahora mismo Yo voy a por mi vidas Y a por la nevera Vale Yo te comento la información Venga Voy tirando Yo voy a la sala gaming Para buscar cosas ahí, ¿vale? Es bien, tío Vale, vale, vale No hablo, no hablo Tenemos que decorarla Que quede guapa también Creo que tiene que ser algo pequeño Que esto no se irá muy bien Vale, un impostor Que nos vendrá bien también Ahí va A ver las sabredes Este lo vamos a dar también Uy, uy, yo da un poco de miedo, eh Pero bueno Queda guay Esto, chicos La nevera Venga Vamos pa' allá La mamá me diga La cocina Casi me pilla Yo tenía un poco de atrecho también Esa es toda la mercancía que he traído Vale Esta la podemos dejar aquí fuera incluso Y solo hay que abrir y acceder a ella, ¿no? Sí Necesitamos una pantalla grande Sí La voy a coger ¿Cómo que la voy a coger? Tú no puedes llevar eso Que se te puede caer Mejor Mejor, mejor Corto Vale, chavales Tengo la surprise La surprise que hemos pillado Mira, me llama justo ahora ¿Qué pasa, Nico? Dime Cuidado porque con la alarma Se oye mucho Y se puede detectar la mamá Bueno, lo que te iba a decir A ver, dime, dime Tengo una sorpresa Que te va a molar mogollón Para estrenar Esta sala gaming secreta Voy para allá Y te la enseño Esto es la leche, chicos Hola Nicolás Hola Esto es para estrenar La sala gaming secreta ¿Qué será, qué será? No lo sabes Ni en mil años Lo adivinarías Siempre esas cosas Que nunca adivinaré Pero que te va a molar más Yo creo Sí Sí Dios 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 La trifuerza Es un reloj De la de celda Un reloj despertador Encima se carga con USB ¿Con USB? De la trifuerza Y esto va a quedar aquí guapísima Y los llavis Porque así podemos ver la hora que es Porque aquí dentro no vemos ni hora ni nada Así que con esto lo podemos ver Nico Pero donde va esto Pero donde están Nico Chicos Nico Estás en el baño Nada Vale chavales Son las 3 AM Es hora De llamar a mi padre Así podremos jugar Sin que la mamá nos interrumpa Pata Pata Despierta Despierta Pata Ya son más de las 3 AM Espera Que voy ahora Voy ahora Vale Creo que la mamá Sigue durmiendo No se ha enterado Voy a chequear Vale voy voy Daja el ruido de leches Que está girándose Estoy aquí Venga Si Y ahora si Que está ultra chetado Lo que hay aquí abajo Es super pro Si o no Nico Tenemos de todo Ahora lo veréis Dale Vale Tum 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 Vale chicos Room tour De la nueva Sala gaming Uuuuuh Uuuuuh Dios Ya Calla Calla Es verdad Tienes que callar Vale Como veis Cuidado con los ardukens Cuidado con los ardukens La zona arcade Tenemos aquí unos auriculares Ojito que lo gano Ojito que lo gano Dándole que te pego Tenemos aquí un vaso Oh le he ganado Calla calla Como se levanta la mamá Le he murió Vale vale Perdón perdón Tenemos aquí a mister dinosaurio Luminati Y a katana de Tomioka Aquí tenemos la llama Oh lo hizo que hay en el fondo Y las gafas de realidad virtual Oh lo como molan Al lado de la arcade pequeñito Como aquí no hay casi espacio Pues con esas nos sentiremos ahí Uuuh Con un espacio maravilloso Como si estuviéramos en sitios grandes Aquí tenemos la placa Vigilada por el lado de atrás Muy bien Y aquí todas las reservas Junto al reloj Como veis ya Pero todavía no lo hemos puesto a la hora Por eso sale Sí por eso sale Aquí está la switch Con el draco Con su respiro Y muy bien Y por si acaso Una mini Que siempre nos salva Y por supuesto Fijaros chicos Comodamente Un buen cojín Que si quieres te puedes sentar papá Venga Y le echamos unas partidas Mini baby Oh ¿Dónde estás? Estás en el baño Oh Vale ¿Qué haces? Calítame Vamos Vamos Hola, hola Hey Hola, hola Que se nos ha olvidado Nico Mira que haces Con que se nos ha olvidado cerrar Con que se nos ha olvidado cerrar ¿Eh? En la cama nueva de Nico ¿Eh? Eh, sí Con razón Yo buscandoos todo el día Estabais muy para arriba Para abajo Todo tiene una explicación Es que queríamos hacer El último en salir De la sala gaming Y estamos testeando Que funcionará todo bien Para entonces Para hacer el reto Y encima tú implicado Sí chicos Dale like a este vídeo Porque ¿Aceptas el reto Vanessa? No El último en salir 200.000 likes Y lo hago Si no nada Dale like Dale like Porque si no Dale like Es que si no No la jugamos mucho Y Vanessa Dale like Chicos Gracias Hasta pronto ¡Gracias!